Hola Jesús, gracias por la invitación. Soy Samuel Laguna, tengo 11 años. Estudio quinto grado en la escuela Armando Soloaga Blanco en Caracas. Hoy les voy a presentar un programa que se llama Blender. Blender es un software libre que sirve para la animación y diseño en 3D. Yo tengo instalada la versión 2.79. Ahora les voy a mostrar su interfaz. En la parte superior está Archivo, Procesar, Ventana y Ayuda. Con Blender aplicamos el área de Matemáticas para la vida. En el menú del lado izquierdo de la pantalla está el botón de Herramientas, donde podemos mover el objeto, rotarlo, hacerlo más chiquito o grande, duplicarlo o borrarlo. También podemos agregar figuras geométricas en 3D, como el cubo, la esfera, la esfera geodésica, el cilindro, el cono, la rosca o figuras planas, curvas, iluminación, texto, entre otras cosas. También están los botones de Relación, Animación, Dinámica, Lápiz de cera. En el menú inferior encontramos, por ejemplo, el modo de objeto que nos permite modificarlo. Aquí aparece para pintar las texturas, pintar las influencias, pintar vértices, modo de escultura o modo de edición y también modo de objeto que es con el que entramos. También aparecen tipos diferentes de flechas que nos permiten mover o agrandar el objeto. Como ven, en el menú del lado derecho vemos los botones para la edición, la animación y el audio. También encontramos donde podemos cambiar el color de los objetos. Le damos Nuevo y aquí nos aparece Difusión. Le damos aquí y nos aparecen los colores. También los podemos volver más claros o más oscuros. Ahora les voy a presentar el proyecto en el que estoy trabajando. Aquí estoy haciendo un proyecto. Que es el modelo de una casa. Como ven, hice las paredes, el techo y la puerta. Aquí una parte de la sala que serían las sillas, la mesa, el televisor y la taza. Espero que les haya gustado mucho este video. Los invito a conocer este fascinante programa.